¿Cómo estás, Nati? Muy bien, muy contenta. Otro protagónico, ¿cuántos van? No sé. ¿No los contaste? No, no, no. En cine, digo. No tengo idea, pero en esta peli yo le pedí a Fernán que la próxima película que él dirija me llame para cualquier personaje. Me dio este personaje, pero podría haberme dado otro. ¿Extrañás en la televisión telenovelas como Muñeca Brava, por ejemplo? Extraño la ficción en la televisión, hay muy poco. Me parece que esos momentos donde tenías más posibilidad de ver a la noche, al mediodía, a la tarde, se extraña. Yo que nací en la tele, sigo creyendo que todavía se puede hacer ficción en la televisión, pero bueno, es un momento muy difícil, económicamente hablando. ¿Es puramente económico o ha cambiado un poco la forma de ver la televisión? Digo, a partir de las redes, que lo podés ver en el momento que vos quieras, las plataformas. Claro, yo no soy experta en diagnóstico. En realidad, me costaría decirte por qué es que sucede. Es probable que sea un poco de todo. Pero también hay ficciones extranjeras que se ven en tele de aire y que funcionan. Entonces, si funciona una ficción brasilera o turca, ¿por qué no una de aquí? Y yo creo que es más barato hoy comprar una lata que producir. O sea, hoy está produciendo solo Suar y se la rejuega en eso. Las novelas que yo hice se vieron en 80 países. Yo extraño esa Argentina de la ficción, donde de la misma manera que vienen novelas de otros países, nosotros podemos exportar. Para exportar tenemos que tener mucha calidad. Y es ahí donde, bueno, este momento es difícil. Qué tema, qué debate. Claro, abrí Natalia Oreiro, porque es verdad lo que dice. Ella trabajó, como decía, cada novela que hacía, porque también ese era su valor agregado, al incorporarla como protagonista, saber qué pega en otros lugares del mundo. Gracias. Gracias.